Hola que tal, mi nombre es Vicky, como saben tengo un canal y esta es una serie de videos que quiero empezar a hacer sobre la reutilización de materiales. Hoy voy a reutilizar ropa vieja que ya no necesito, que ya no utilizo y que no está en condiciones de regalar como para que otras personas la usen. Entonces lo que he hecho es hacer tiras, tiras de la tela, de la camisa, sobre todo de camisetas de algodón que son un poco más elásticas, entonces de hecho de varios, aquí como podemos ver de diferentes colores y tengo también la negra y bueno así de diferentes colores ¿no? Entonces lo que hago, miren aquí por ejemplo está este trozo de tela que todavía no lo he cortado pero lo cortaré. Entonces voy tejiendo con una aguja de crochet como esta y voy haciendo, entonces por ejemplo aquí tengo una que estoy haciendo para mi hijo es bastante grande, pero la estoy haciendo. Entonces lo que quería enseñarles es que cuando se termina un color se puede amarrar con el siguiente color por ejemplo vamos a amarrar este ¿no? vamos a amarrar este vamos, un nudo super normal de los de toda la vida se amarra y se sigue tejiendo y lo que hago es un punto sin coger tela antes solamente lo meto directamente saco y luego hago vamos, un punto normal tiro y vuelvo a hacer para que no salga muy grueso pues no cojo la primera parte entonces cuando nos queda esto del nudo anterior lo que hacemos es el siguiente punto así entonces lo vamos metiendo hasta que por fin y aquí tenemos por ejemplo esto ¿no? de todas formas al final vamos a dejarlo aquí al final los para que no nos quede nada y al final no se nota como podrán ver aquí tenemos los otros que no se nota al final del toque para la demostración que es esta esta es la que tengo en la puerta de entrada de mi casa y la he hecho yo mismo pues para mi se ve bien y además se reutiliza material que en vez de tirarlo a la basura pues podemos hacer algo y nada ya nos veremos en el siguiente video este ha sido un poco corto pero ya nos veremos y vamos a seguir utilizando material bueno un besito adiós hasta la próxima que es y y y y y y Gracias por ver el video.